La Cámara de Senadores brindó un informe parcial de esta mitad de gestión 2016-2017 y hasta el 15 de junio se aprobaron 35 leyes. Hubo 60 sesiones de comisiones y 39 del Pleno Camaral. Además, participaron en nueve sesiones de Asamblea Legislativa. El presidente del Senado, José González, destaca esta primera etapa del año. El hecho de que la Asamblea tenga que, por ejemplo, concentrar esfuerzos en el tema de, por ejemplo, el proceso de investigación de la contratación del Estado a la empresa CAMSE, el hecho de haber tenido que conformar comisiones mixtas permanentemente, ahora está Panamá Papers o Papeles de Panamá, ha estado el tema de las designaciones de autoridades, defensor, contralor, etc. Hace que el ritmo de producción de leyes, digamos, específicamente un poco se vaya ralentizando. Pero nuestro compromiso es que vayamos avanzando, que sigamos acelerando seguramente después del receso. Otras leyes importantes y otras pendientes la recuerda la jefa de bancada de la Pasa del Movimiento al Socialismo, Mireia Montaño. El tema más importante en este primer semestre ha sido el tema también de la ley de equidad, la cual nos da oportunidad y potestad a las personas que no se sienten de acuerdo con su sexo, puedan ellos cambiar de identidad a la identidad de género. Estamos satisfechos, esperamos que el próximo semestre estamos con leyes como es el Código Procesal Penal y estamos trabajando en ese tema para poder aplicar diversas leyes que son de beneficio y de acuerdo a la Constitución Política del Estado. El presidente del Senado, José González, informó también que el 11 de julio inicia el receso parlamentario, dado que el artículo 153, parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado, establece que las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa Plurinacional serán permanentes y contarán con dos recesos de 15 días cada uno por año, una a medio año y la otra al finalizar. El receso va a ser el 11, no va a ser el 4, ha habido alguna mala información, lamentablemente hubo en principio sí una decisión de ir el 4, pero nos han llegado precisamente varias leyes últimas y queremos nosotros no ir al descanso, al receso, no sin antes poder terminar justamente el tratamiento de estas normas. Entonces nosotros estamos previendo ya nuestro receso para el 11 de julio, por dos semanas, ¿no es cierto?, como manda la Constitución.